La Fiscalía de Delitos contra la Vida de Comayagua logró un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Lester Omar Vázquez Rivera, por suponerlo responsable de homicidio en perjuicio de Roberto Núñez Vázquez. El hecho violento se registró el sábado 16 de septiembre del presente año en la aldea Filo de la Libertad, donde el ahora fallecido y el hoy imputado estaban discutiendo en aparente estado de ebriedad y luego de un rato Vázquez Rivera le asestó un machetazo en el cuello a Núñez Vázquez, causándole la muerte de inmediato. Luego de cometer el crimen se dio a la fuga, sin embargo, agentes de la Policía Nacional realizaron la búsqueda del sospechoso dándole detención en flagrancia, aún con el supuesto machete con el que cometió el crimen y con la vestimenta con supuestas manchas de sangre, por lo que puso a disposición del Ministerio Público este ente acusador que coordinó la recolección de pruebas para sustentar el requerimiento fiscal.